Suéltala Rico Ay, que se prenda la rusa Si, pasa sabroso, en Esmeraldas también me lo gozo Ay si, como no, primo pegajoso Ay, ay, esto es Rico Rico Como tú lo bailas, como tú lo gozas El DJ como lo suena, llega Esmeralda Rico Rico Se prende el rumbo Como tú lo bailas, como tú lo gozas El DJ como lo suena, llega Esmeralda Rico Rico Se prende el rumbo, ambiente bueno Mujeres bellas, el turismo es bueno Pa' gozar, esto está sabroso y también me lo gozo Ambiente bueno Ay, mujeres bellas Ay, el turismo es bueno Pa' gozar, esto está sabroso y también me lo gozo En Esmeraldas, si se pasa sabroso Tierra querida de lugares preciosos Si no me crees, ven y de los de gozo Soy esmeraldeño y le pego sabroso Rumba comida, mujeres por montón Sus platos típicos son la sensación Como el encocao y el tapao que son reconocidos Por todos lados, de gente amable Trabajadora, la cuna de futbolistas que hoy en día dan victoria Eh, eh, este es rico rikijimo Eh, eh, suena rikijimo Eh, eh, dale rumba va pa' allá Que a no perder los controles Suéltala, gatito majadero Hazle travesura Y en Esmeraldas, sacudé, sacudé, sacudé Quebrando cintura, cintura, cintura Come, que lo sacudé, sacudé, sacudé Sacuden rico, rico cintura, cintura, cintura En Esmeraldas, sacudé, sacudé, sacudé Quebrando cintura, cintura, cintura Come, que lo sacudé, sacudé, sacudé Sacuden rico, rico cintura, cintura, cintura Como tú lo bailas, como tú lo gozas, ya se pegó El DJ como lo suena, llega Esmeralda, rico, rico Como tú lo bailas, como tú lo gozas, ya se pegó El DJ como lo suena, llega Esmeralda, rico, rico Ambiente bueno, ay, mujer es bella, ay, turismo es bueno Va a gozar, esto está sabroso y también me lo gozo Desde el A135 Estudio, Carlos, el de los controles DJ Fabrizio, DJ Capulina CRB Estudios, el emperador del beat DJ Charly, DJ Sam El soldadito, oye De Esmeralda Báilalo Oye